hola qué tal cómo les va muchas veces mirando a nuestro alrededor sin necesidad de ser sociólogos o otro u otra profesión de desver la realidad descubrimos cosas que suceden y que nos asustan y que sentimos temor a veces desesperanza el ver la violencia que hay en este mundo la violencia en medio oriente la violencia en el líbano en israel la violencia en todos esos países las muertes de inocente las bombas las guerras el papa francisco dice es como una tercera guerra mundial en fracciones en pedacito que se dan distintas partes y por eso él en este mes de octubre que es el mes del santo rosario ha pedido que se rece ese rosario por la paz pidiendo por la paz mundial pero a veces uno puede pensar que aquella guerra de medio oriente está muy lejos de nosotros pero hay otra violencia también cerca y a veces protagonistas somos nosotros no la violencia que ejercemos con las palabras con la forma de actuar con la forma de estar con la forma de vivir en nuestra sociedad en nuestra vecindad en nuestro barrio muchas veces vivimos ese estado de violencia es decir la inseguridad que nos que nos acosa permanentemente no bueno por más que uno ponga leyes que las que las leyes estén al servicio que haya gente que haya inspectores que haya policía si uno no decide vino de vivir en la paz si uno no decide vivir honradamente es una como una batalla casi imposible porque no puede haber un inspector alguien cuidando a cada uno de los habitantes nosotros los cristianos los creyentes por lo menos los creyentes tenemos que recurrir a la palabra de dios a la biblia no tenemos que recurrir que nos dice el señor en su palabra miren hoy quería compartir con ustedes este texto de la primera carta de san pedro no san pedro escribe cartas la primera en el capítulo cuarto del versículo 8 comienza hablando de cómo debe ser nuestro comportamiento que podemos aportar nosotros desde la fe de la creencia de la vida religiosa que podemos aportar para construir la paz la serenidad llenarnos de esperanza no eso es vivir hacer una sociedad nueva una una vida diferente donde sea vivible donde podamos estar con tranquilidad y crecer y vivir con serenidad miren lo que dice san san pedro dice sobre todo amense profundamente los unos a los otros porque el amor cubre los pecados sobre lo primero que hay que hacer si uno no ama al otro al prójimo si uno no respeta al otro es imposible que construir la paz es sin porque lo de si yo no lo respeto si yo no lo amo entonces lo del otro me importa poco y le puedo hacer lo que a mí se me antoca porque el otro me importa poco por eso lo primero que dice la palabra de dios lo primero que dice el apóstol san pedro es sobre todo amense profundamente porque además tiene esto que el amor cubre los pecados la multitud de pecados la caridad cubre los pecados y dice y sigue diciendo practiquen la hospitalidad sin quejarse es decir sean capaces de compartir los unos a los otros sean capaces de abrir el corazón a los demás y así iremos construyendo una vida diferente una sociedad diferente porque todos queremos vivir en paz quien no quiere vivir en paz a veces uno oye decir ya estamos hartos de todo lo que nos pasa no se puede dejar nada estamos en peligro permanente que nos roben que hagan algo que en la calle la violencia los autos en fin cosas que vivimos todos 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 los días dice la palabra entonces a través del de san pedro lo que hay que hacer primero es amarse profundamente dice sobre todo sobre todo ámense profundamente practiquen la hospitalidad sin quejarse pongan al servicio de los demás los dones que han recibido esto es clave cada uno de nosotros tenemos algo para aportar en la sociedad nadie es tan pobre como para que no pueda dar nada algo puedo dar y dios me dotó de los talentos de unas capacidades para compartir esos talentos que yo recibí dice la palabra gratuitamente también tengo que compartirlo gratuitamente cada uno tiene algo cada uno tiene pequeño grande lo que sucede talento para compartir con los demás en la medida en que yo comparta entonces iré construyendo una nueva vida pongan al servicio de los demás los dones que han recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de dios miren qué hermoso como buenos administradores pongamos al servicio que hace un administrador trata de que su dinero sus posesiones rindan y entonces busca lo mejor bueno dice la palabra de dios de esa manera nosotros tenemos que administrar nuestros talentos nuestros dones administrar nuestros talentos para que rindan para que sea mejor para transformar el cambio la sociedad para transformar nuestra vida dice el que ha recibido el don de la palabra que enseñe como palabra de dios el que ejerce un ministerio que lo haga como quien recibe de dios ese poder para que dios sea glorificado en todas las cosas por jesucristo el que él pone esos dones el que recibió el don de la palabra que hable que enseñe que predique no que ponga el que recibió el don el don de ser de servir el ejercicio del ministerio pues que lo ponga al servicio de los demás algo tenemos para compartir algo tenemos para dar algo tenemos algo podemos hacer para transformar esta sociedad en este mes de octubre mes del santo rosario ese rosario es la oración a jesucristo que hacemos a través de maría la virgen nuestra madre a ella nuestra señora del rosario le vamos a pedir para que nos ayude a compartir las cosas que tenemos y construir una sociedad en paz justa y fraterna muchas gracias nos encontramos el próximo jueves si dios quiere